¡Suscríbete al canal! La cocina, el baño, la cama, mis pantuflas, todo. López, compartí mi vida. La cocina, el baño, la cama, mis pantuflas, todo. La cocina, el baño, la cama, mis pantuflas, todo. La cocina, el baño, la cama, mis pantuflas, todo. La cocina, el baño, la cama, mis pantuflas, todo. La cocina, el baño, la cama, mis pantuflas, todo. La cocina, el baño, la cama, mis pantuflas, todo. No, no me va, no. ¿Pero qué? No, 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 ese llanto, no. No, 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 no. Es hermoso lo que me está proponiendo, pero es un poco atolondrada. Usted es muy atolondrada. Usted se manda con todo. Pero ¿cómo no me va a mandar? A vivir juntos, señor Nils. ¿Pero por qué no? Porque nos va a ir muy bien, yo estoy seguro. Pero la convivencia es grava. Construye o destruye, ¿acuerdas? Yo soy muy fácil para la convivencia. No lo crees. No lo crees. No, te juro que... Se me va a ir toda la maldita. ¿En serio? Me peló todo. Ay, no me digas. No le dar más con el pelo. No, no le crees. Nada. No le crees. Voy a vivir para vos. No le crees. Por favor, no, por favor. No llores, López. Si nos amamos, López. Toda mi vida soñé con este momento, pero ahora que lo tengo acá, no sé, me da miedo. Cuando me dices, yo veo estrellitas cada vez que te veo. ¿En serio? Te lo juro, por Dios, hagamos una cosa. Porque vos siempre me acusás que soy vueltero. Es verdad. Te estoy acorralando, López. Señor Nils. Venite, una cosa. ¿Qué? Esta noche. Mirá el dedo. Seguí el dedo, por favor. Esta noche te quiero en mi cama. En mi cama. En mi cama, Antonia López. Si esta noche venís conmigo, olvídate de Huberto Gabriel Nilsen. Me estás presionando. No, no te estoy presionando. ¿Presionando? Todo nada. Estás o no estás. Venís o no venís. Jugás o no jugás. López, te espero en mi departamento. Si no, olvídate de mí. Despacio. Pero todo se come. Todo se come con razón. Este picolebra. Culebra, no, no sabés lo que está. Hoy, Antonia López está a punto de darme el sí. Bueno, yo te voy a pedir un favor. No me hablés ni de sí, ni de casamiento. No me hablés de nada. No, no, no. Por favor, es un día muy importante para mí. No me lo arruines, Culebra. Me está pa... Es hermoso lo que me va a pasar, Culebrita. ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Cómo que pasó? La invité, Antonia López, a que se venga a vivir conmigo acá. ¿Te dijo que sí? No, me dijo que lo va a pensar, pero conociéndola es exactamente para venir. No, 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 no es exactamente lo mismo, no. Estás muy equivocado. Hay mucha diferencia del sí, al déjame que lo piense, hay mucha diferencia. Ahí te sale la maldad. Ahí te sale la culebra mala que te sale así. No, no, por favor. En cualquier momento va a sonar este timbre y va a estar Antonia López acá. Que se viene a vivir conmigo. Con nosotros. ¿Eh? Con nosotros. Con nosotros, digo. Conmigo, con vos. Hay un tema que te lo quiero blanquear de una porque me parece dilatar. Esto no tiene sentido. Yo estuve revisando en el diario y te... Lo tengo, ya lo tengo. Te voy a adelantar 180 pesos porque en Floresta hay un contrafrente. Unos chinos que se están mudando. Nada, está el pasillo. Hay una piecita y ahí para que vayas un tiempo. Siete, ocho años. ¿Qué pasa? Estás muy generoso. ¿Tiene nombre el cocodrilo que tenés en el bolsillo? ¡Tá, por favor, no me rompa! Estoy tratando de tener un acto así de generosidad con vos. Yo quiero comprar, no quiero, no quiero alquilar. Yo te dije, tenía uno de 15 metros con 5 de balcón y 10 cubiertos. Pero, pero, por favor, vos también querés volar y no querés reptar. Pero, culebra, por... A ver, una cosa. Hoy es un día muy importante. Yo voy a querer estar solo con ella y no tenerte a vos con ese eterno olor a bolas que tenés. Me voy a cagar. Hola. Señor Nielsen, tiene que venirse para la oficina ya mismo. No, ahora no puedo. Estoy muy ocupado. No, pero tiene que venir porque hay un cliente que necesita de su presencia. Bueno, tomale los datos. Yo lo llamo después. No, no entiende. Tiene que venir para la oficina porque es muy importante. Requiere de su presencia acá en la oficina. ¿Qué pasa? Señor Nielsen, no le puedo adelantar por teléfono. Porque es algo, es algo que requiere que usted esté acá y lo viva usted mismo. Lo vaya sintiendo. Ay, Flor, es un día muy importante para mí. Adelantame algo. No, no, señor. No le quiero cagar la sorpresa. Véngase para acá. Véngase ahora. Flor. Estuviste bien. Muy bien. Gracias. Pero, nena, ¿qué está? ¿Limpiando? ¿Sí? ¿Qué? ¿No puedo querer limpiar yo mi casa? Sí, sí, sí. No, no. Lo que pasa es que me preocupo un poquitito porque en realidad creo que la última vez que yo te vi limpiar te separaste de Juan. Ay, mamá. ¿Qué pasa, Nielsen? Nada, estoy preocupada. Tengo que tomar una decisión. ¿Qué? Ah, ya sé. No me digas nada. Nielsen te dijo que te fueras a vivir con él. ¿Cómo sabés eso? ¿También te lo dijeron las cartas? No, mi amor, no. Las cartas. Lo que pasa es que ese chico está tan enamorado de vos, pero tan enamorado que se veía, ¿viste? Que la propuesta venía de un momento a otro. Ay, mamá. ¿Quiere que vaya a dormir esta misma noche en la casa? Ay, mamá. Ay, no. No es tan fácil, mamá. ¿Por qué vos pensás que yo recién me acabo de separar de una relación muy conflictiva que tuve con Juan? Claro, sí, sí, sí. No, ahora, yo digo una... ¿Y por qué no hacés un poquito de memoria? Y pensá, a ver, ¿qué relación tuya no fue conflictiva? Bueno, mamá, por favor, te lo pido. No me ayudes más. No, pero no es que no te ayudes. No me trates así. Escuchá, mamita, por lo menos una vez. Vos te enroscás, mi amor. No tomás las decisiones fáciles, ¿entendés? Entonces, ¿qué pasa? Acá el pelotuazo te puso contra la pared y no te dio tiempo al enrosque. Sí, claro. ¿Por qué no probás esa opción? Bueno, pero no me gusta que me presionen a mí. No puedo pensar si me presionan. Pero que, nena, es la única manera que vos reaccionás y lo sabe. ¿Tan predecible soy? Ay, Dios, mamá. Mamá, te juro, te juro, te juro. Lo quiero tanto que me quiero ir a vivir con él. Quiero estar con él toda la vida, mamá. ¿Y entonces? Y le voy a decir que no. Y no, le voy a decir que no. Porque no puedo, mamá, no puedo. Es más fuerte que yo, no puedo. Tengo que decidir bien, no puedo, no puedo. Voy a seguir con el plumero en el cuarto. Ahora, yo digo una cosa, realmente no... Yo seré tan pirada. No, si es alguna tontería tuya, te juro, te juro que... ¿Qué está pasando acá? ¿Qué es lo que está pasando acá? Señor, Nilsen, esos son los señores que querían verlo. Amablemente vinieron hasta acá. Ajá. Sí, no, está bien. Vamos a hacer una cosa, macho. Baja el arma. No, a vos le vas a... No le entra nada a la cabeza. Ni siquiera una bala. Así que baja, baja, baja. Tranquilícese. Sí, sí, sí. Tranquilícese que no queremos hacerle nada. Pero necesitamos sus servicios. Baja mis servicios para qué. Luxembadia es un pequeño país al este de Europa. Su rey, Andróstato V, visitó la Argentina hace muchos años y tuvo una aventura con una joven. De ese amor nació un chico, Adrián. Hoy Andróstato V está viejo y moribundo y quiere que su sucesor en el trono sea su hijo argentino, Adrián I. Mirá qué maravilla. Pero qué pasa, no tiene herederos. Sí, dos. Pero Adrián es el primero en la lista de sucesión. Ajá. Entonces hay que encontrar a ese tal Adrián, ese es el trabajo. No, facilísimo. No. Adrián vende billú en un negocio de la calle Libertad. ¿Está vendiendo billú? El asunto es que los demás herederos, en especial el mayor, están dispuestos a todo para que él no sea rey. Ah, intrigas para las ciegas, me gusta esto. Esta tarde, en la embajada de Luz en Valia, habrá una ceremonia en la que Adrián será presentado en sociedad y nombrado príncipe heredero. Tememos que justamente allí intenten atentar contra su vida. Ah, entonces hay que encontrarlo. Una cosa facilísima para nosotros, pero ¿cuál es el problema? No entiendo por qué tantas cosas de armas... Porque usted no se puede negar. No me voy a negar. Y hay un porqué. Pero ¿cuál es el porqué? No entiendo. Les presento a Adrián primero de Luxembadia. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo está suela? ¿Qué tal, príncipe? ¿Cómo le va? No lo puedo creer. Me muero. ¿Qué pasó? Ay, no lo puedo creer, señor. Le hice un cuesta que no lo veo con mis propios ojos. No voy a creer, de verdad no sé loco. ¿Cuál es la joda? Es una... ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó?